Buenos días compañeras, compañeros de esta Comisión de Edilicia, agradezco la presencia de todos ustedes, les doy una cordial bienvenida a esta décima séptima sección de la Comisión de Edilicia de Servicios Mónicos Municipales para el periodo constitucional 2021-2024 con fundamento en los artículos 5158 y demás relativos del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de la Comisión del Ayuntamiento Constitucional de Conolá, Jalisco, a lo que en este momento estoy yo al secretario técnico para verificar si existe coro legal pasando lista de asistencia, por favor. Sí, gracias regidor, como lo instruye, paso a nombrar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión, regidora vocal Guadalupe Ruyacenia Monseca, presente, regidora vocal Verónica Cristiano Murillo Martínez, en representación, sí, gracias, regidor vocal Francisco Javier Reyes Ruiz, presente, gracias, regidor presidente Ramón López Vena, presente, sí, gracias. Informo, señor presidente, que al momento se encuentran presentes tres de los integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos Municipales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Conolá, Jalisco. En consecuencia, se declara con un legal para sesionales que planan válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 13 minutos, en el día 21 de febrero del 2023. Y pasando al segundo punto del orden del día, solicito al secretario técnico de lectura al orden del día propuesto para someterlo a consideración de los que sean. Sí, como lo indica, regidor, la propuesta del orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración de júrum legal de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación de la misma. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 12 de enero del 2023, de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Número 4, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión. Número 5, asuntos varios y por último, señalamiento de fecha y oro de la próxima sesión y calzura de trabajos. ¿Cuántos por lo que se han hecho? Gracias. En consecuencia, pregunto a los que se han de acuerdo con el orden del día propuesto o con el que se levantaron en su mano. Pasando al tercer punto, que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 12 de enero del 2023, de esta Comisión, solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta, acta referida, por ser de conocimiento de los presentes, a lo cual si están de acuerdo, les solicito expresarlo levantando su mano. Ahora bien, aprobada la dispensa de la lectura del acta referida, pregunto a los presentes si es de aprobarse su contenido en lo general y en lo particular, por tal motivo les pido que lo manifieste levantando su mano. Aprobado. Continuando con los trabajos y pasando al cuarto punto del orden del día, el cual consiste en la lectura y correspondencia a los resultados de competencia de la Comisión Edilicia, cedo el uso de la voz al Secretario Técnico José Alfredo García Neblas para que informe lo conciente. Sí, gracias, Rector Presidente. Hago de su conocimiento que en la sesión de la Comisión anterior, se propuso subir un punto de acuerdo a la sesión de Cabildo referente al tema de aseo público, el cual no se subió precisamente porque ya había un acuerdo que se había subido anteriormente, que fue el 232, referente al aseo comunitario. Por lo tanto, se decidió no subir el punto de acuerdo y fue todo lo que hay hasta ahorita donde lo llevamos. Continuando con los trabajos y pasando al quinto punto del orden del día, que consiste en si existe algún punto de asunto barrio por parte de los presentes, a lo cual se administruye al Secretario Técnico que lleve al cabo el orden del día de los participantes. Yo nada más comentar en el punto anterior, en relación al punto que habíamos subido hace ya algo de tiempo un punto de acuerdo en relación al aseo, al tema de aseo, era el 232, que ese punto de acuerdo ya estaba ahí, y hubiera un programa de aseo comunitario, el cual no se ha ejecutado, no se ha dictaminado por alguna razón, por ejemplo, los contenedores no los pudimos poner porque pudieran contravenir alguna situación legal en cuanto a lo de CAPSA, por haber un juicio ahí pendiente y no dar motivo a que CAPSA, por ejemplo, se fueran parados por alguna situación de esas. Entonces, hay acciones que no se han podido ejecutar, aunque ya estaban estudiadas y revisadas para ese tema. Entonces, como ese punto de acuerdo hablaba de un programa de aseo comunitario donde intervinieran todas las dependencias relacionadas con ese tema, pues ya decidimos de alguna manera no subir otro punto de acuerdo que fuera casi en el mismo sentido, no tendría caso, pues hay que tratar de desahogar esto. Esa es la razón. ¿No hay oradores? No, no. Y continuando con el último punto del orden del día, que tiene que ver con el saneamiento del día, perdón, con el saneamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión, por lo que se deja abierta la fecha y en su momento se convocará por escrito para continuar con los trabajos de esta comisión. Muchas gracias a todos los presentes y su participación. Siendo las 11 horas, se va por terminar haciendo las 11 horas con 19 minutos del día 21 de febrero del año 2023 y se va por cumplir la presente sesión de la comisión de edilicia de servicio público municipal. ¿Cómo se le hace?